Ha sido muy, muy beneficioso para mí venir acá. Acá uno se fortalece, ver esta fuerza que tienen para cantar. ¡Permíteme, Alberto! ¡Qué bonito, 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 bonito! Claro, ustedes son únicos. En América Latina son únicos. Son buenos para cantar, buenos para adorar a Dios, y eso es lindo. Porque la Biblia dice, entremos a su presencia con alabanza y acción de gracia. Bueno, el tiempo dice que es la moneda de más valor que nosotros tenemos. Dice que cuando Alejandro el Grande iba para la conquista de Persia, el hombre ese era tan, era tan conquistador este, que a los 33 años se puso a llorar porque no había más mundo para conquistar. Y le preguntaron a él, iban regalando las cosas de valor, regaló su cuchillo, regaló su espada, regaló varias cosas de valor. Y uno de sus generales le dijo, ¿y tú qué te dejas? Y él dijo, yo me dejo la esperanza de robarle los tesoros al tiempo. ¡Qué frase esa! Robarle los tesoros al tiempo. El tiempo tiene tesoros que hay que robárselos. No hay tiempo que perder. ¿Y para qué quería robar los tesoros él? Para cultivar las riquezas del Espíritu. Amén. Porque las verdaderas riquezas no son materiales, casas, tele, autos, casas lindas. No, no, no. Eso todo se va a quedar acá. La verdadera riqueza está en la vida del Espíritu. Amén. En fortalecer la fe. Y por eso es que él no perdía el tiempo. No perdía el tiempo. Se dice que la moneda de más valor que tenemos es el tiempo. Debemos usarlo en la mejor manera. Porque para mucho el tiempo se le va como agua entre los dedos. ¿Cómo se pierde tiempo en esta vida? ¿Cómo se pierde tiempo en esta vida? Por eso yo quiero leerle una historia acá antes de ir a la prédica. Para que nosotros, para que reflexionemos. Amén. Para que saquemos enseñanzas. Escuchen esta historia, mayormente los jóvenes, los niños. Cuando nació era sano y normal. ¿Sanito? Normalmente. Dice que era la alegría de sus padres. Pero a los cuatro años, a este niño, que era la alegría de sus padres, que tenía cuatro añitos, se le declaró una terrible enfermedad llamada displasia fibrosa. Esta enfermedad, solo la sufren entre 30 millones de personas, uno la sufre. Dice que esta enfermedad la sufren solo 300 personas en el mundo. Sáquenla cuenta ustedes. Un mundo de 6 mil millones. Cada 30 millones aparece una enfermedad de esta. Que le aparezca un anciano que ha vivido 40, 50 años, bueno, ya vivió 50 años, 60 años, pudo formar una familia, pero que le aparezca un niño de 4 años, parecía que fuera una gran injusticia de parte de Dios. Una gran injusticia, aparentemente. Esta enfermedad deforma e hincha atrozmente los huesos de la cara. Es como que si a este pobre niño infeliz le hacen un hueco en un hueso acá y con un bombil le inflan la cara. Lo convirtió en un monstruo. Monstruo. Ay, qué dolor. En un monstruo. Toda su niñez y toda su adolescencia la pasó sufriendo burlas y risas en el colegio. Era el reír de todos sus niños, compañeros. Con la cabeza gigantesca que tenía. Oiga. Alguien dijo, el dolor, la tristeza no dura para siempre. O se muere o se sana. No hay otro camino. Porque tras la montaña siempre hay un valle. Tras una noche oscura siempre hay un amanecer. Y tras una tormenta siempre hay una calma. Algún día tenía que dar una salida para este niño de 4 años con la cabeza gigantesca. O lo sana Dios o se lo lleva. Ninguna de las dos cosas hizo Dios. No lo sanó. Y tampoco se lo llevó. Algún día tenía que cambiar él. Pero parecía que no iba a cambiar. Pero escuchen bien esto. Dice que hasta que un día, ¿cuándo terminó su angustia, su sufrimiento? Hasta que se convirtió a Cristo el Señor. Ahí se terminó todo. Ahí se terminó la angustia, el dolor, la vergüenza, la tristeza. Ahí se terminaron los complejos. Ahí se terminó toda la tristeza de ser un niño totalmente distinto a los demás. Por eso yo no entiendo. A veces hay gente que se convierte a Dios y siguen con prejuicios, con orgullo, con resentimiento, con raíces de amargura, con complejo. Se viven mirando al espejo. Se viven haciendo diferentes colores de cabeza. Otros hombres se viven vistiéndose como pibes, como nenes, hombres viejos. Haciéndote trenza. Qué cosa, oye. Entonces, esos tipos no se convirtieron nunca. Porque van a ver la conversión de este muchacho. Deformado. Él dice, sigue diciendo. Y sigue diciendo. Hasta que se convirtió a Cristo. Y ahí su alma cambió. Porque el cambio tiene que ser por dentro. Si no hay cambio por dentro, se lo van a comer vivo las vanidades de la naturaleza. Se lo van a comer vivo los complejos, los miedos, la inseguridad, los temores, los prejuicios, los resentimientos contra la vida, contra Dios, contra todo el mundo. Se lo van a comer vivo. Pero a Él no. Su alma cambió. Su alma cambió. Y su vida también. Dice, perdono a todos los que se ríen de mí. Eso produce la conversión. Produce un perdón sobrenatural. Un perdón solamente los que han sido perdonados de verdad. Pueden perdonar a los que se ríen, a los que se burlan, a los que lo desprecian. Puede perdonar a los que le deben plata. Puede perdonar. Pero si no hay perdón de Dios, imposible que uno perdone. Siempre se dice en Chile, a ese lo masco, pero no lo trago. Así dice la gente. Perdono a todos los que... Ahora, ¿cuál es el consuelo de Él? Dios no me ve feo. Dios no me ve cabezón. Dios no me ve deformado. Dios no me ve como un monstruo. Somos nosotros los seres humanos que tenemos prejuicios. Somos nosotros los seres humanos que marcamos diferencias. Ese es flaco, ese es negro, ese es petiso, ese es chico, ese es gordo. A ese le faltan dientes. Somos nosotros nuestros prejuicios. Amén. Somos los que marcamos las diferencias. Y despreciamos a las personas. Él no dice, Dios no me ve feo. Ese es el gran consuelo que tiene mi vida. Que Dios me mira como un alma. Que Dios me mira como una persona. No me mira por lo físico. Dios no me ve feo. Y sigue diciendo su vida. Ahora tiene 32 años. A los 4 años se le declaró la enfermedad. Y aunque sigue deformado, es un hombre feliz. Porque la felicidad no está en los bienes que uno puede tener en la vida. No puede estar... La felicidad no depende de la apariencia. No, no, no. La felicidad... Allá en Argentina hay un cantor argentino que se llamaba Palito Ortega. Compuso hace muchos años la felicidad. Nunca la encontró la felicidad ese hombre. Se me dio la política. Juego gobernador de la provincia. ¿Qué no hizo para ser feliz? Y ahora viejo todavía la anda cantando la felicidad que nunca encontró. Nunca la encontró la felicidad. Este chico la encontró. Porque la felicidad... Y él es un hombre feliz. ¿Ve? Su alegría la lleva adentro. Adentro. La felicidad tiene que brotar de adentro para afuera. Por eso es que alguien dijo, no son más felices los que más tienen. No son más ricos los que más tienen, sino los que menos necesitan. Esos son los más ricos. Este muchacho es feliz. Feliz, feliz. Estando deformado entero. Dice, aunque está en silla de ruedas, porque sus huesos son frágiles. Tiene muchos amigos. Qué vergüenza para nosotros, oiga, gente grande. A ver, ¿cuántos amigos tenés? Yo tengo tres, cuatro amigos, dice. Y no les da ni vergüenza decir tan pocos amigos que tienen esto. Cuando Jesús dijo, yo les digo, salgan a ganar. Al revés, nosotros no. Cuatro, cinco. O tres, dos. Vergüenza de ver Adán, no tener tan pocos amigos. Por eso es por eso que, por eso que, por eso que nos ganamos un alma. Se dice que el 90% de todos los creyentes que frecuentan iglesias cristianas, un amigo los llevó. Yo no soy una sección, un amigo, me invito al culto. Vamos a la iglesia. Así que hay que sacarse la idea, tengo pocos amigos. Y algunos, esos más extremos dicen, no, para tener amigos, mi mejor amigo es el perro. ¿Cómo van a comparar el perro? Anda con el perro al Cerro San Cristóbal, al Cerro de Talucía, anda. Anda a meterte a comer helados con el perro. Se dan cuenta los valores, la desubicación de valores, oiga. No tienen amigos. Y este muchacho tiene muchos amigos. Qué lindo. Imagínense la condición que vive, pero sabe ganar amigos. Así que si usted no gana amigos, usted no va a ganar almas, nunca. Hay personas que pasan años, años en la iglesia y nunca traen un alma a los pies de Cristo, porque no tienen la capacidad como este pobre infeliz chico en ganar amistades. Siempre están mirando que él tiene que saludarme, él tiene que invitarme, él tiene que, siempre esperamos que el otro venga a mí. Él no. Mire, mire, mire cómo sigue la vida este muchacho inteligente. Dice, conversa con todos los que vienen a mí. Yo inicio el diálogo. Yo no estoy esperando que ellos, que ellos me saluden, me pregunten cómo me llamo, de adónde soy. No, no. Él inicia el diálogo, conversa con todos. Es amigable. Es amistoso. Y eso que tiene una cabeza gigantesca. Qué cosa, oigan. Dice él, con seguridad dice, creo que Dios me escogió para que me haga fuerte, para ayudar a otros pobres, necesitados y débiles. Dios lo, él dice que Dios lo fortaleció. Dios tiene carácter, tiene sabiduría. Dice el profeta Isaías, cómo me gusta esa frase, dice, el hombre sabio es fuerte, la fortaleza está en la sabiduría, no en los dones. A veces creen que porque tiene dones es Sansón. Sansón tenía dones y murió esclavo, murió ciego y murió tapado por escombro. ¿Se dan cuenta ustedes? El proverbio dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, la mujer entendida en las escrituras, ese es fuerte, este es docto, inteligente. El muchacho es eso, porque tiene carácter cristiano. Por eso dice, creo que Dios me escogió para que me haga fuerte, para ayudar a otros. Mis amigos dicen que soy un ejemplo, no se tira flores él. Hay gente que dice, yo soy bueno. Alguien dijo, hay dos buenos en este mundo. ¿Saben que hay dos buenos en este mundo? ¿Saben que no son esos dos buenos? Uno no ha nacido y el otro se murió. Esos son los dos buenos que existen en este mundo. Entonces la gente que se tira flores, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, respeto todas las religiones, no tengo, no. Miren, mi suegra decía, de muy cerca viene la recomendación, decía. Mi suegra era irónica, oiga. No, a ellas no le pasaban gatos por liebre. ¿Entiendes? Él dice, mis amigos dicen que soy un ejemplo. Mis amigos. Así que no se tire más flores. No te alabe tu propia boca, dice el proverbio, alábete el extraño. Amén. El testimonio de los otros es el que vale. ¿Entiendes? Y él dice, mis amigos, dicen que soy un ejemplo. Sufro en victoria. Él sabe que tiene un dolor por su físico, pero tiene victoria sobre el sufrimiento. Y termina diciendo, tengo, ah, he vencido el dolor y la amargura. Las venció. Hay gente que vive derramando amargura. Donde quiera que vayan, van contando sus tristezas, sus penas, que nadie los quiere, que nadie los ama, que nadie los ayuda, que nadie los aprecia, que nadie les agradece, que nadie los visita, que nadie los invita. Viven derramando amargura por donde van. Él no. Venció la amargura. Venció. Oiga, esto hace el cristianismo, esto hace la conversión. Amén. Y sigue diciendo, y tengo experiencia para ayudar a otro. Puedo estar en paz aunque el cuerpo esté destrozado. Destrozado. A esa paz se refiere Jesús cuando dijo, sobrepasa todo entendimiento. Amén. Va más allá de la riqueza, la enfermedad, la muerte, la vida, todo entendimiento. Esa es la paz de Dios. Amén. No es lo mismo estar en paz para con Dios por medio de Jesucristo. Que la ira de Dios la está sujetando Cristo porque estamos refugiados en Él. Estamos escondidos en Él. Amén. Pero la paz de Dios no está, la paz de Dios va mucho más de eso. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Lo dice el salmista David. Y la paz de Dios por medio de Cristo, hay personas que están en Cristo pero no tienen paz. Por eso hay que estarlos continuamente pidiendo perdón, perdonándose. Y cantan rencor y recién perdonan. Porque no tienen la paz de Dios. El que tiene la paz de Dios no tiene rencor, no tiene envidia, no tiene orgullo, no tiene resentimiento, no tiene bronca, no tiene raíces de amargura. Porque la paz de Dios sobrepasa todo. Eso tiene este muchacho. Qué interesante, oiga. Creo que esta experiencia no la van a olvidar nunca este chico. Dice, termina diciendo, aunque su apariencia es fea, su alma es bella. Porque la hermosura está dentro, dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Y él dice, y termina, nunca se enoja. Sabe usted que la Biblia dice, ¿por qué a muchas personas les cuesta tanto entender el propósito de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios? Porque se enojan, tienen ira, tienen enojos, tienen contienda. Cualquier cosa los irrita. Por eso que no van a entender nunca los planes de Dios, la vida de ellos. Porque la Biblia dice, grande en entendimiento, el que tarda en enojarse. Grande en entendimiento. Porque el enojo es el viento que apaga la luz de la conciencia. Las cárceles están llenas de hombres, aparentemente inteligentes. Yo he estado en cárceles de máxima seguridad. En Argentina hay un doctor Barreda, un doctor conocidísimo en Argentina, en un acto de locura. Mató a toda su familia, a su pa, a su esposa, hasta la empleada la mató. Porque se enojó. Eso dice, el enojo es el viento que apaga la luz de la conciencia. Cuando se le pasó el enojo, ¿qué hice? ¿Cómo maté a ese hombre, a ese niño? Este chico no se enoja nunca. Por eso dice el proverbio, el que fácilmente se enoja hará locuras. Todas las grandes locuras de la vida fueron en un momento de enojo. Hasta Moisés se enojó y golpeó la peña. No entró a la tierra prometida. ¿Están entendiendo? Por eso que el enojo no es muy buenito, oiga. El enojo a usted lo desfigura. Por eso que cuando tu marido está enojado, metele al espejo grande, que se vea la cara este enojón. O cuando tu mujer está enojada peleándole como... Miren que los perros... ¿Cómo usted se para a los perros cuando se están peleando? ¡Le tira un balde de agua! Así que si tu marido está enojado, tíralo un balde de agua, a ver si se le calma el enojo. ¡Qué feo enojarse, oiga! ¿Cómo se degrada a la persona enojada? ¿Cómo cambia el semblante? Y uno se escandaliza. Nunca pensé que hubiera enojado a este. Nunca se enoja. No se siente frustrado. No se siente fracasado. No se siente que es un don nadie. No se siente que pasa por este mundo desapercibido. No, no, no. No se siente frustrado. Sabe que no vivirá muchos días, pero está aprovechando bien los días que tiene. Está aprovechando bien el tiempo, cultivando todas estas virtudes que son del Espíritu. Amén. El Espíritu. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, ahora les voy a dar una palabra de Dios a ustedes acá. Son las últimas prédicas, así que voy a aprovechar bien. Amén. ¿Me entiendes? Y hay una palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Proverbios. En el capítulo, creo, ah, el 19 de Proverbios. El 19 de Proverbios. Busquen, por favor, esa palabra de Dios se la voy a dar a ustedes, ¿eh? Amén. El 19 de Proverbios. Y vamos a leer la Biblia sagrada, como dicen en Brasil, sagrada Biblia, ¿eh? El libro de Proverbios dice de la siguiente manera. Capítulo 19. El alma sin ciencia no es buena. Versículo 2. Y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Qué interesante, oiga. Padre nuestro que estás en los cielos, he leído tu palabra fiel, tu palabra verdadera y tu palabra digna de ser recibida por todos. Esta palabra que trae luz en la oscuridad, trae luz en medio de las tinieblas, trae verdad, Señor mío, en medio de la ignorancia. Dame gracia para hablar de ella, no quiero hablar acá confiando en mi experiencia. No, 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 eso no me sirve. Ni mis años de predica, no. Que la palabra salga con gracia, sazonada con sal. Tú tienes más interés que yo en que escuchen tu palabra. Por eso te pido tu gracia en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, pónganse cómodos, hermanos queridos, siéntense. Dice que Dios nos dio dos orejas y una sola lengua. ¿Por qué creen que nos dio dos orejas? Para que escuchemos más y hablemos menos. Y es cierto eso. Porque todas las tragedias de hoy, las penas de hoy, los fracasos morales, espirituales, sentimentales, económicos, sociales, culturales de hoy, fueron decisiones mal tomadas en el pasado. Y todas las penas de mañana, los fracasos de mañana, son malas decisiones que se toman ahora. Por eso es que uno tiene que estar atento a la palabra de Dios. Todos los hombres que no estuvieron atentos tuvieron muchos problemas en la Biblia. Uno de ellos, juez Saúl, le dijo el profeta Samuel, está atento a la palabra de Dios. No estuvo atento. ¿Cómo terminó? Se enterró su espada, le cortaron la cabeza, mataron a sus hijos y quedó sin reino. Por no estar atento. Por no estar atento. Por eso es que uno tiene que, cuando venga a la casa de Dios, inclusive es muy notable, nosotros que yo llevo muchos años en estas cosas de Dios, que siempre usted, en la iglesia que usted vaya, siempre en los primeros asientos están vacíos. Siempre va a encontrar eso. ¿Y por qué están vacíos? Porque ya somos desobedientes de que entramos a la puerta de la iglesia, ya entramos en desobediencia. Porque la Biblia dice, cuando vayas a la casa de Jehová, acércate más para oír. ¿Y por qué ocupamos siempre los últimos bancos? Porque ahí nos entretenemos mirando cabezas, cabezas amarillas, cabezas negras, cabezas teñidas, hombres pelados. Nos entretenemos, siempre va a haber algo. Chicos que caminan, chicos que salen, gente que va. Porque el diablo siempre quiere entretenernos para que no estemos atentos. Y además Jesús dijo, el que tiene oídas para oír, oiga. Inclusive él a los gritos decía, a los gritos decía, que penetren bien en huellos oídos estas palabras, gritaba. Oiga, no habían parlantes en esos años. Pero lo que menos hacían era escucharlo. Se dice que los mejores oidores solo retienen el 10% de lo que oyen, nada más. Si yo les pregunto, ¿a dónde estuvo la prédica el domingo pasado? Ni siquiera se van a acordar del texto. Porque cultivamos más el arte de hablar que de oír. Por eso es que tenemos tan pocos buenos predicadores, buenos coordinadores, buenos enseñadores en nuestras iglesias. Siempre son cuatro o cinco nomás. Porque los buenos oidores siempre fueron, son y serán buenos comunicadores. O sea que hay que estar atentos. Siempre sentarse en el primer banco. Siempre, siempre, siempre. Salvo que te digan, salga de ahí, mi amigo, eso es para los pastores. Bueno, siéntese en el segundo. Claro, siéntate en el segundo. ¿Usted cree que yo tengo mucha cultura? Yo tengo sexto grado de la primaria. Soy tan pobre en matemáticas, tan pobre en ortografía. No sé dónde va la coma ni al punto. No sé diferenciar en las letras. ¿Ves? La sé de sapo y la sé de caza. Son dos seres diferentes. Se los digo de verdad. Entonces, con toda mi ignorancia, dije, no, voy a sentarme siempre en los primeros bancos de la iglesia. Toda mi vida me senté en los primeros bancos. Cuando voy a los congresos, me chupo todo el congreso en el primer banco. Porque oyendo uno aprende. ¿Qué vamos a aprender en esta noche acá? El alma sin ciencia no es buena. El alma es como una casa. Jesús la describió, dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, volveré a mi casa. Y la encuentra desocupada, barrida y alornada. Entonces, la pregunta que uno se reflexione, es que el espíritu inmundo sale de la casa y dice, volveré a mi casa, donde estuve viviendo mucho tiempo. ¿Y por qué entra? ¿No se han preguntado por qué entra esa casa? Porque esa casa, Jesús la limpia, la barra, le saca todos los bichos, los demonios, las iras, le perdona todo, lo deja limpio. Y le pone adornos. Pero la casa está vacía. Si ustedes van a mi casa, por ejemplo, ustedes van a encontrar muchos adornos, recuerdos. No me costaron nada, regalos. Pero mi casa no puede estar sin adornos nomás. Hay que poner lesa, hay que poner mesa, poner silla, poner comedor, poner fríger, poner fuego de dormitorio, para que la casa esté llena. Pero nosotros los evangélicos nos quedamos con los adornos. Recibe, Espíritu Santo, yo amo nomás. Y dones nomás. Claro, los dones no nos cuestan nada, porque son regalos de Dios los dones. Por eso es que uno tiene puros dones nomás. Y los dones funcionan. Por eso es que hay dones de sanidad, dones de milagro, dones de interpretar lengua, dones de lengua, dones de sabiduría, dones de ciencia, dones de fe. Pero son dones, regalos, no cuentan nada. Los recibimos por amor. Pero la casa está vacía. Porque la casa hay que llenarlas con los frutos del Espíritu Santo. Que son bondad, que son benignidad, que son afecto fraternal, que son amor, que son paciencia, que son dominio propio, que son amor. Pero esos brillan por su ausencia en nosotros. Pero usted va a los cultos y la gente disfruta el culto. Yo también lo disfruto. Pero mire, yo hace muchos años estuve con un misionero noruego en el norte de Argentina y se oyó allá en Noruega que América Latina era una explosión de avivamiento. Por acá, Chaparro, por un lado, el otro, más, como se, Edito Espinosa, por otro lado. Hombres que, con poder de convocatoria. Allá en Argentina, Carlos Anacondia, con la, ¡Uy, me vi el Satanás! ¡Wow! Caía la gente. Y de verdad, yo vi las campañas, yo estuve en las campañas como espectador. Aníbal Jiménez, que es uno con el pelo treco que llegaba a los poliseos. Tremendos por toda América. Entonces, mandaron un misionero noruego para que recorra América Latina. Estuvo en Chile y vio a los pentecostales acá, bien bonito, bien acorbatado, con las guitarras, con banderas, pecador, y vio esos avivamientos y vamos lanzándole al cordero. Lee recogió ese informe. Se fue a Argentina y vio las, vio las caías, los soplíos. Y caían las muchachas. Vio los soplíos también allí. Vio el avivamiento de Marcos Huiz. ¡Ay, no es México! Lee fue a Noruega y dio un informe. Me lo contó a mí este misionero. América, mucho fervor, mucho jolgorido, muy lindas banderas, ahora andan con banderas y con uniformes de colores. Usted ve en Argentina y una iglesia en Córdoba que hacen la fiesta de los tabernéculos, alquilan un estadio grande y meten 400 chicas todas con banderas, con banderas. Es un espectáculo eso. Hasta en Acundia se maravilló, ni en Europa había sido algo así. muy lindo el informe que dio. Muy linda la gente americana, mucho jolgorido, alegría, folclores. Pero al final dijo mucho ruido y pocas nueces. Qué verdad, oiga, ruido nomás, ruido. Porque no le metemos ciencia de Dios al alma. No le metemos conocimiento de Dios. Una hermana está una vez en Buenos Aires y dice que muchos creyentes van a llegar al cielo y le van a decir al profeta Bakú, yo no sabía que estaba en la Biblia, vos. qué increíble. Oiga, qué tristeza eso, oiga. Yo no sabía. ¿Cuántos problemas podríamos habernos evitado en la vida si conociéramos un poco más la palabra de Dios? ¿Cuántos hombres se han muerto muy jóvenes y han muerto antes del tiempo de la vida? Y la Biblia dice, nos enseña, dice, los días de nuestra edad son 70 y 80 los más robustos. Esa es la edad para morirse. Esa es la edad. Los órganos ya se gastaron. El riñón se gasta tanto purificar la sangre. El páncreas se gasta tanto limpiar la insulina para que podamos trabajar normal. ¿Y por qué la gente se muere antes de tiempo hoy día? Hay algunos que Dios se los lleva porque tienen pacto. Por ejemplo, yo cuando me convertí cantaba, te prometo serte fiel hasta la muerte de no cumplirte y córtame ante vos, Señor. Bueno, se ve que algo he hecho bueno porque todavía me tiene vivo. ¿Están entendiendo? ¿Pero por qué tenemos que morirnos antes? Por ignorar la palabra de Dios. ¿Por qué se nos enferman los órganos antes de tiempo? Porque ignoramos la palabra que Dios que dice el corazón apacible es vida para la carne, es vida para los riñones, es vida para el hígado, es vida para los pulmones, es vida para el páncreas. ¿Pero qué corazón? El apacible, el quieto, el reposado, el perdonador, el que no guarda rencor, no guarda envidia, no tiene soberbia. Ese hombre y esa mujer le garantiza a Dios vida, salud, se ignora, por eso que la gente sufre. Sufre cuando dice no hagas mucho mal, ¿por qué habrás de morirte antes de tiempo? Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué seguimos siendo malos, rebeldes, porfiados, testarudos, no escuchamos consejos, no pedimos perdón, no perdonamos, no pagamos las deudas, nos hacemos los vivos? Claro, ¿por qué hacer lo malo? Alguien dijo, alguien dijo esta palabra, si alguien pelea, no peleas para que no hay ganos malos. ¿Por qué hacer, cuál es el bien que nos hace ser malos? Juan Hues le decía, haz todo el bien que pueda, en todo lugar que pueda, tanto como pueda, a todas las personas que pueda, tanto como pueda, haz el bien. ¿Por qué hacer lo malo? Ovidio, el poeta, decía, hagamos el bien porque es bello el bien. No hay cosa que noblezca más un ser humano que ser bueno, ser bondadoso, perdonador, ser viciar, trabajador, que no dé problema, ayude a solucionar problemas, que sirva, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tiene un run por tenerlo nomás, está marcando números, números, números. Qué triste vivir. Y Pablo lo vuelve a repetir, dice, hagamos males para que nos vengan bienes, de ninguna manera, dice. Entonces, todos los males que hacemos, las enfermedades, las pobrezas, son producto de que nos falta la palabra de Dios adentro. Por eso que tenemos músicos, pecadores, predicadores, pecadores, prejuiciosos, orgullosos, son como los corintios, se creen, uno se cree que es de Cefa, el otro de Pablo, y este es del Espíritu, y este no lo tiene, esta es herramienta, esta no. ¿Cómo van a marcar esta diferencia? ¿Por qué lo hacen? Porque le falta la palabra de Dios adentro. Que la Biblia dice, la gente cree que cantando se santifica, no, cantando hacemos descender la presencia de Dios, nadie duda de eso, porque el Señor habita en las alabanzas de su pueblo, pero eso no te santifica, los dones tampoco, Pablo estaba, en Corintios estaba lleno de dones, pero eran carnales, uno se había acostado con la mujer de su padre, terrible, unos perversos, tomaban la Santa Cena borracho, en la iglesia que mal le trajo problema al apóstol Pablo, se dan cuenta, eran todos carnales, pero ahí estaban los dones, porque la gente piensa que los dones te van a santificar, no, Jesús lo dijo en su famosa oración sacerdotal, Padre, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es lo único que te hace un hombre santo, consagrado, bueno, temeroso de Dios, apartado del mal, y eso lo dijo Salomón, después que haber investigado todo, y él dijo, el todo del hombre, teme a Dios, respeta a Dios y guarda sus mandamientos, ahí está la santidad, pero eso escasea la santidad, uno no sé si son evangélicos, no son, allá en Argentina andan los evangélicos todos rajados por acá, las pobres muchachas pintarrujeadas por acá, qué son estos, qué pena verlos, acá al menos los veo acorbatados y empeinados, pero se den cuenta usted, David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, si no metemos la palabra de Dios adentro, el pecado nos va a comer vivos, puede que usted el lema Chile para Cristo es un sueño y más descarriado afuera que gente adentro, díganme que ustedes que viven acá saben que es así y personas que han sido han sido tocadas por el Espíritu Santo, por qué no perseveran, por qué, porque dice el alma sin ciencia no es buena, tienen la casa vacía, falta el gozo, falta la bondad, falta la compasión, falta la benignidad, faltan los afectos fraternales, falta la bondad adentro, no hay bondad por ninguna parte, yo vivo ya en una ciudad llamada Puerto Madre en la provincia del Chujú en Argentina, sobre la costa del Atlántico, hay un limonero, hay un méndigo, un pobre muchacho lleno de harapo, todo sucio, anda comiendo de los tachos de basura, toda la ciudad lo conoce, me decía un comisario le llaman el caminante, todos los días anda caminando por la ciudad de Puerto Madre y a veces la playa está llena de gente y el pobre infeliz hombre está sentado, nadie se acerca a él, come de los tachos de basura y a veces pasan los creyentes con lentes negros, con chorzitos, con alfombras para ir a las playas y lo ven comiendo los tachos de basura y alguien dijo el que tiene el estómago lleno no piensa nunca que ese lo tiene vacío, porque es que anda comiendo la basura, que les cuesta sacar 100 pesos y le mira anda a comerte un sándwich, anda a comerte, allá le llaman, acá le llaman completo, y yo he visto que pasan por al lado de él, porque esa casa está vacía, la bondad brilla por su ausencia, la compasión brilla por su ausencia, la ternura brilla por su ausencia, y ustedes lo han visto en el Mapocho, lo han visto acá, en Buenos Aires, en las peatonares grandes, ve gente tirada a las calles, durmiendo en las calles, y te piden algo, indiferente, cuando Jesús dijo, al que te pide, dale algo, no es fuerza que le des todo, pero dale algo, te está pidiendo, ¿por qué a la gente la matan acá por cualquier cosa? El chorro, el peatoma, dame el celular, dame el celular, y por defender el celular que no vale nada, matan, una chica en Buenos Aires, le dijo el patomalo, dame el celular, y comenzó a defender la cartera, ¿qué lleva una chica de 20 años en una cartera? Un lápiz labial, un espejo, un peine, un DNI que le llaman el rúnaca, eso que tira las cejas para arriba, que no son malos, ¿qué más lleva? Llevará 10 dólares en la moneda de acá, la pobre tonta nunca le enseñó a nadie, porque debe ser muy tonta una chica que defiende una cartera, porque nunca le enseñó, nunca fue a la escuela dominical, nunca, que le digo, Jesús, más bien aventurado es dar que recibir, al que te pide, dale, defendió la cantera, la defendió, la defendió, ¿cuál fue el resultado? El chorro la tiró a las vías del tren, le cortaron las piernas a esa pobre muchacha tonta, por no darle la carterita al ladrón, si Jesús dijo el ladrón no vino para darte un beso, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, ¿por qué no les dan? Porque no, está vacía el alma, pero van al culto esa noche y van a danzar y van a decir gloria a Dios y es verdad que lo van a hacerlo de verdad, pero salen para afuera y el egoísmo, la avaricia, ahí brota, no tienen ni una gota de compasión, por eso le dice el alma sin ciencia no es buena y cuando no tiene conocimiento de Dios toma decisiones apresuradas, por eso le dice aquel que se apresura con los pies peca, todos los pecados, los fracasos en la escuela, los fracasos morales, los fracasos sentimentales, económicos, aún los fracasos de salud son por tomar decisiones apresuradas porque no tienen la palabra, ¿qué dice Dios? Voy a consultar, está bien que abandone la escuela, está bien que me ponga poloreal con 14 años, estará de acuerdo el Señor con mi pololeo este, estará de acuerdo a mi papá, le gustará a mi mamá, la falta de conocimiento de Dios lo hace a uno tomar las peores decisiones de la vida, se dice que el 80% de todos los matrimonios, así dicen los psicólogos, el 80% de todos los matrimonios hoy día se están casando o juntando con la persona equivocada, porque a Dios le piden salud, le piden trabajo, le piden tener un buen celu, pero cuando tiene que escoger la compañera, el compañero de la vida le dice acá no te metas vos, tu opinión no me interesa, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con este pololeo, no se meten, no le consultan a Dios, por eso es que termina la mayoría, padre y madre soltero, escuelas tiradas por el camino, la secundaria no la terminan, menos la universidad, por tomar decisiones apresuradas, porque le falta conocimiento de Dios, dice que a uno le pueden pasar muchas desgracias involuntarias, ¿qué es una desgracia involuntaria? te mordió un perro, uno le dijiste al perro agárrame acá, el perro te agarró por detrás, olla desgracia involuntaria, te caíste un pozo, no lo viste el pozo, te atropelló un auto, agarraste un cable pelado de corriente y te agarró la corriente, esas son desgracias que uno no se las busca, la única desgracia voluntaria es la ignorancia, no quiero leer, no quiero estudiar, no quiero aprender, no quiero escuchar, no quiero dejarme corregir, no quiero hacer la secundaria, no quiero rendir, no quiero leer estudio bíblico, no quiero leer la Biblia, es una desgracia voluntaria esa, donde uno voluntariamente se somete a la ignorancia, y esa ignorancia usted no lo libra de culpa, usted va a pagar las consecuencias, si usted pasa un semáforo en rojo y le dice el inspector la peor falta cometiste, tenés que pagar un millón de pesos por esta transgresión a la ley, usted no se puede justificar, pero yo no sabía que era tan caro la multa, pero igual la vas a pagar, esto no te libra de culpa, la ignorancia no lo libra de culpa uno, ¿por qué no jueces a tránsito, por qué no jueces a preguntar, señor, ¿cuánta es la multa si yo paso en rojo? La ignorancia lo hace cometer esa estupidez y se tienen que pagar tremendas multas, así que la ignorancia a uno no lo libra de culpa, lo mismo va a ser Dios en el cielo, señor, pero por qué no averiguaste, por qué no preguntaste, por qué no te compraste una Biblia, no escuchaste a los cristianos que te llamaban, no viste nunca por la televisión, no te interesaste, acá no te vas a justificar, porque te di juicio, te di capacidad, te di entendimiento para tomar decisiones, pero te tomaste las decisiones equivocadas, es verdad o no, por eso que el alma hay que meterle conocimiento de la palabra de Dios, porque los grandes problemas de este mundo no los resuelven son los ignorantes, los ignorantes dan problemas, no solucionan problemas, los ignorantes dan trabajo, no trabajan, son una carga para la sociedad, para los pueblos, es la desgracia más grande la ignorancia, y quiénes son los ignorantes, lo dice la Biblia, los necios, la palabra necio significa insensato, pero también hay otra palabra más, los estúpidos, desprecian la sabiduría y la enseñanza, la desprecian, prefieren ver un partido de fulgor ahí, han jugado 500 veces los mismos, y ahí están viendo el mismo partido, por favor perder tiempo viendo a esos peloteros viejos de allá un cuero chancho con viento inflado, porque si un chancho un cuero le ponen viento, y un montón de viejos grandes de allá de esto, ¿cómo se pierde tiempo en eso? ¿cuál es el provecho? después de salir a festejar el ladrón sigue el ladrón, el sinvergüenza sigue sinvergüenza, y el mujeriego sigue siendo mujeriego, no le cambió el éxito que salió a las calles a festejar, no cambian nada las emociones de la vida, porque le falta palabra de Dios adentro, dice que la ignorancia, Lutero escribió acerca de unos frailes, cuando la reforma estaba llenando Europa, y Lutero, y unos frailes para hacerle la guerra a Lutero, hicieron un voto tostón, ser ignorante, hicieron votos de ignorante, todo lo que se pregunta, si alguien le venía a preguntar por la reforma le decía, ignorante, le decía, ignorante, ellos lo eran los ignorantes, hicieron un voto bruto de no saber nada, a los ignorantes para tener, para llegar a un buen entendimiento con un ignorante, la única manera de entendernos con él es decirle, tenés razón, pero no es así, porque discutir, dice la Biblia que el necio, el ignorante, el que no lee, el que no se preocupa, el que no estudia, el que no lee los salmos, los proverbios, que no lee la historia, los viajes misioneros de Pablo, dice que el ignorante es más sabio que siete que sepan aconsejar, juntá tú a Luis Palau, juntá a Billy Grant, a Alberto Motessi, a Néstor Silva, juntá esos siete a aconsejar al tonto y sabe más que los siete, este, así dice el proverbio, no le enchambala a este, porque no se preocupó, si hasta los pájaros aprenden, los animales aprenden, porque se dejan enseñar, es impresionante, ven en los cinco, leones que se dejan enseñar, caballos que se dejan enseñar, el hombre bruto, no sé, el hombre bruto es el único que tropieza toda la vida en la misma piedra, se descarrea, se reconcilia con Dios, ahora sí que se afirmó, ahora sí, dice el pastor, y se hace ilusión en el pastor, y al poco tiempo vuelven a caer, son como los palos encebados, ¿se acuerdan las fiestas chilenas antiguas? Yo hace 40 años que vivo afuera del país, pero algo me acuerdo, ¿se acuerdan el 18? ponían un palo arriba, una cajita, ponían caramelos, bill, papayas, Coca-Cola, galletas, y dinero, y los chicos subían para arriba con el palo que le ponían cera de esas ceras de las abejas, y cuando estaban por garrar, el ignorante siempre está aprendiendo estupideces, pero nunca va a llegar al conocimiento la verdad, dice, porque no se deja enseñar, no quiere aprender, por eso que toma decisiones rápidas, rápido para dejar la escuela, rápido para abandonar el trabajo, rápido, se compran un celu y ni siquiera lo usan, aparece el otro y compran el otro, son como los chicos, los chicos que dicen que era una bicicleta más la pascua, y dicen, contentos los primeros días en la bicicleta, los días puestos a tirar a la bicicleta en medio de los yuyos, llenos de muros en la bicicleta, dicen los ignorantes, siempre andan tras lo novedoso, siempre les atrapa lo que el mundo les ofrece, y el mundo y la televisión les dice, y llame ya, y llame ya, ¿qué tengo que llamar yo? ¿por qué tengo que llamar si yo estoy contento con lo que tengo? Pero ese vacío de Dios, esa alma vacía, nunca está llena, nunca, entonces Pablo era el loco más grande, estaba en la cárcel de Roma y escribe una de las cartas más sublimes del cristianismo a los filipenses, le dice, regocijaos en el Señor siempre, os vuelvo a decir, regocijaos, y estaba, estaba, no tenía nada, porque estaba lleno, el alma tenía llena de paz, de gozo, de bondad, de esperanza, de fe, de confianza, de afecto fraternal, ¿cómo sería el afecto que tenía Pablo desde cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, aunque se me abrió puertas, en todas partes lo apaleaban, lo golpeaban, lo bajaron con un canasto, en otro lugar lo apiedraron, lo sacaron medio muerto, pero en Troas, que era un puerto asiático, donde estaba el famoso Coloso de Roda, una de las siete maravillas del mundo, ahí llegó Pablo, y me dice, me abrió puertas y todos querían escuchar a ese predicador, y dice, no tuve reposo en mi espíritu, fue el único lugar donde Pablo no pudo predicar, teniendo puertas abiertas, ¿sabe por qué no pudo? porque se había puesto de acuerdo con Tito, que se iban a encontrar ahí, y a no verlo a Tito entre la multitud, era tanta la angustia que tenía por el afecto fraternal, era tan grande, dice, se le pasaron miles de pensamientos, ha caído mano de ladrones, habrá naufragado en el mar, estará preso Tito, ¿por qué no llegó? Así que no pudo predicar, era tanta la aflicción por su hermano que despidiendo me de ellos, dice, partí para Macedonia a encontrar a su hermano, cuando está, cuando está, cuando el alma está llena de los frutos, uno se desvela por el bien de su hermano, no le dice al pastor, creen que el pastor tiene que andar buscando las ovejas, no, el pastor no es para buscar ovejas, el pastor es para preparar el agua, preparar el pasto, la comida, son las ovejas que tienen que multiplicarse, y las ovejas tienen que ir a buscar a la otra oveja, pero si no están llenos, siempre van a ser como dijo alguien, primero mis dientes y después mis parientes, ¿cómo van a vivir así oiga? Por eso que la palabra de Dios dice, aquel que se apresura con los pies peca, apresurado, a veces la madre es la última en saber que esta, en vez de andar en la escuela anda por el cerro Santa Lucía, con un pololo anda esta tonta por ahí, y yo les digo, esos pololeos de ahora son pan para hoy, hambre para mañana, el otro día encontré una chica, jovencito, unos 20 años, en una panadería, le dije, hija, escúchame bien, si alguien te dice que te quiere más que tu madre, te engaña con tus palabras, nadie te quiere más que tu madre, así que si tú quieres que te vaya bien, muéstrale el celular a tu mamá, que tu mamá sepa quiénes son tus contactos, quiénes te están escribiendo, pero le salió de adentro esa testarúa porfiada, no, dijo, ocultándole a la madre, yo dije, esta si no cambia, no va a terminar la básica, esta no va a terminar la universidad, esta va a ser una futura madre soltera, que va a tener que ir a vivir un campamento allá, porque se lo merece, se lo merece, allá va a estar viviendo, echándose agua con un cuentón y lavando su criatura en un cuentón verde con un poco de agua caliente, ese es el destino de las personas que toman decisiones apresuradas, dejaste la escuela, no terminaste la básica, empezaste el seminario bíblico, lo dejaste tirado el seminario, empezaste la iglesia un tiempo, después te fuiste y en tu banco va a haber un resplandor de luz, porque vas a brillar por tu ausencia, hay mucha tela para cortar todavía mis amigos, vamos a seguir un poco más adelante, y termina la palabra de Dios avanzando, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, cuando uno le remete la palabra de Dios, villan los proverbios, no están en los corazones, no están ni siquiera los salmos adentro del corazón, no hay ninguna enseñanza de Pablo a Timoteo, a Tito, no hay nada, no hay nada de la doctrina, conducta, vida, no hay nada de Dios adentro, tiene puros coritos nomás, puros coritos adentro, tan lindos los coritos, pero eso no es suficiente, porque te convierte en un insensato o una insensata, ¿qué es un insensato? Una persona que no tiene sexo, antiguamente decían en Chile, tiene un huevo güero, y que esos huevos güeros no se pueden comer siquiera, insensato, no razona, no piensa, no le rinde cuentas a nadie, vive descontrolado, descontrolado, con todos los pensamientos desordenados, no hay pensamientos ordenados, dice la Biblia, y al tener los pensamientos desordenados, no hay valores adentro, a lo negro le llama blanco, a lo blanco negro, a la luz tiniebla, a las tinieblas es luz, no hay valores, no sabe dónde está Dios, no sabe quién es Dios, porque tiene un desorden en los valores de la vida, por eso que miente con naturalidad, defrauda con naturalidad, pide algo prestado y no lo devuelve nunca, y ni siquiera da explicaciones, porque tiene un desorden, un insensato, y a dónde lo lleva la insensatez de la vida, y acá dice la insensatez del hombre tuerce su camino, andan por caminos torcidos, caminos de oscuridad, se juntan con las personas equivocadas, nunca se juntan con gente mejor que ellos, fíjate usted, las chicas enamoradizas, siempre andan, se juntan con hojas enamoradizas, las chicas que andan todas tatuadas, se juntan con la tatuada también, los mentirosos, siempre buscan a los mentirosos, y los muchachos se juntan con los jugadores de la pelota, y los vagos se juntan con los vagos, por eso que dice, por eso que dice, un vago siempre se junta con otro vago, yo creo que hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, porque siempre se juntan con las personas equivocadas, una chica rebelde de esta nube porfiada nunca se va a juntar con una chica consagrada, santificada, que anda siempre bien bonita, que viene a los ensayos, que nos falta a los cultos, que anda siempre con su Biblia, la escápara, ¿y qué dice después? La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Dios irrita su corazón, le echan la culpa a Dios, eso hizo Adán, todos decimos, Adán le echó la culpa a la mujer, no mis amigos, Adán no le echó la culpa a la mujer, Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, tú sos el culpable que me pasó esto, le echan la culpa a Dios después, que Dios es el causante de todas las tragedias, las penas, los sufrimientos, las amarguras de la vida, de ahí comenzó la desgracia de toda la tierra, en vez de ser humilde por falta de conocimiento, por falta de, cuando uno desobedece a Dios, hermano, se convierte en un bruto, un animal, una bestia, desierto, perdiste el rumbo, perdiste el camino, yo me acuerdo, íbamos en una noche oscura por la cordillera de los Andes con un hermano, íbamos los faroles bien, bien prendidos, íbamos haciendo una gira como a las tres de la mañana, en un instante ese hombre se quedó sin una gota de luz con el auto, no pasaron tres segundos, estábamos allá afuera, cerca del cerco, allá, se le apagó la luz, cuando una persona se convierte en un insensato, queda no oscura, por eso que faltará el culto, no le da ni vergüenza, no lee la Biblia, ya no la lee, ya no ora ni para comer, este sale sin orar a la calle, sale a la calle a enfrentar a los lobos rapaces, sin oración, sin Biblia, sin culto, cuando van a vencer a los lobos de afuera si Jesús dijo envío como oveja en medio de lobos rapaces, el mundo está lleno de gente mala, perversa, si la Biblia y Juan dice el mundo entero está con el maligno, ¿y qué culpa tiene Dios de mi tragedia? Dios no es culpable de tus penas, de tus fracasos morales, espirituales, sentimentales, económicos, no le diste el lugar a la palabra de Dios, no la tomaste en cuenta, no analizaste tu conducta, si Dios está de acuerdo, ¿ves? Obedecemos a Dios por sentimiento, el otro día me conté con una hermana, estaba peleada con su marido, estábamos comiendo después de un culto, y se acercó a mí y me dijo, pastor, ¿cuánto tiempo debo esperar para perdonar a mi marido? Ahora mismo tenés que perdonarlo, el perdón no es un sentimiento, el perdón es un mandamiento, y la gente dice, ay, si no lo perdono de corazón, igual perdónalo, se puede morir a la noche, y vas a morir atada, qué sentimiento, Dios nunca usó los sentimientos humanos, porque los sentimientos son cambiantes, en la palabra de Dios nunca dice, si tú oyes la palabra y la sientes, la entiendes, la comprendes, te la revela por sueños, no, Dios no usa eso, todas sus palabras son de cierto, de cierto, te digo, el que oye mi palabra y la hace, primero hay que obedecer, después la vas a entender, ¿sabes por qué? yo tengo 76 años, yo soy un anciano, no soy un, no soy un, como dicen la gente era un pibe, 76 años, y he tenido buena salud toda la vida, mi médica de cabecera se sorprende, no tiene nada del colesterol, el hígado, el páncreas, este es un tipo raro, si mis amigos, algunos están muertos, están así, los ancianos, otros están, si yo tengo estómago de perro, lo que como nada me hace mal, es verdad hermano, ustedes que andan conmigo acá, él me ha acompañado, ¿cómo he podido mantener una buena salud? Porque he tratado de vivir literalmente como dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro ojo, nada más, a veces nos enojo con mi esposa, nos peleamos, y un ratito después nos perdonamos y terminamos tomando mate otra vez, como que nunca tuvimos un disgusto, pero si es correcto, eso, ya peleé con esa mujer que me ha cuidado a los chicos, le sacó los lienros, los piojos, cuando venían de la escuela, porque la única que le sacó a los piojos a la mamá, mientras duerme le revisa todo ahí, entonces he descubierto literalmente algunas cosas que me han hecho bien, Moisés nunca estuvo enfermo, Moisés murió viejo y lleno de vida, ¿y dónde estuvo el secreto? como agua tan piel hombre, tranquilo, no había hombre más manso en todo Israel, porque tenía un corazón apacible, la vida dice, el corazón apacible es vida para la carne, por eso que Jesús dijo, cuando vayas a la casa del Señor y en el camino te acuerdas que tu hermano no te mira, no te saluda, te da vuelta la cara, deja tu ofrenda, andando el hermano y dice, hermano, perdoname, te perdono, ¿qué te pasó? anda a arreglarte con él y después trae tu ofrenda, tus primicias, pero que gente no hace eso, se perjudica la salud, ¿cómo? yo nunca he tenido problemas en la vida económica, yo nunca, hasta el día de hoy día, ¿por qué? porque entendí de muy jovencito, de los 23 años entendí, yo comencé a pagar el dinero cuando tenía 23 años, yo me convertí en la iglesia del obispo de este espinoza, él tiene dos años más que yo, él tiene creo que 79, 80, yo tengo 76, éramos los dos jóvenes, y yo me acuerdo que un día el pastor Edito estaba, yo bajé a la casa de él, arrendaba una piecita y andaba mirando por los, arregladitos, acorbatados, y miraba para afuera y salía, y yo entré inocente, ¿cómo anda mi pastor? y la pastora me comió un té y después de media hora le dije, ay pastor, perdóname, traigo un diezmo para ti, hijo, ¿por qué no me lo diste? antes lo tengo ni para el colectivo, salió corriendo a tomar el colectivo, y yo, desde ese año yo pago el diezmo, entonces yo, yo no tengo necesidad, tengo hace 50 años que tengo plata invertida en el reino del océano, por eso yo soy más rico que todos los ricos de este país, por eso no tengo necesidad, yo le decía a los hermanos ayer, el otro día entré a predicar por primera vez, yo miraba desde afuera a la legua, en la legua Dios me bendijo como nadie me ha bendecido en Argentina, en la legua mi amigo querido, y no digan que es suerte que tiene usted, no es la suerte, son las promesas del cielo, abriré las ventanas del cielo y derramaré bendiciones hasta que sobre, ¿a dónde? Entonces hay que ser prácticos con esto, no hay que complicarse la vida, ¿para qué andar en la vida dando lástima? para que no, para que no le echemos la culpa a Dios de lo que nos pasa, es la insensatez del hombre tuerce su camino, como Adán, en vez de decirle a Dios, ¿a dónde estás tú? Señor, te engañé, te defraudé, mira, acabo de comer el árbol, no, le echó la culpa a Dios y la mujer le echó la culpa a la serpiente y Caín cuando sabía que lo había matado a su hermano, ¿acaso tengo que ser guarda de mi alma? Escondiendo sus maldades delante de Dios, cuando dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, ¿por qué la gente se envejece tan joven hoy día? Gente de 50, 45 años ya son viejos, y la Biblia da la respuesta, mientras encubrí mis pecados, mis huesos se envejecieron, andan con cosas escondidas, codicia, ira, envidia, orgullo, soberbia, escondida en el corazón, se envejecen todos. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios nos ayude a llenar la casa ahora, sigamos con los talentos, siga tocando la guitarra nomás, pastor, siga nomás, sigue vos con el órgano y dale nomás y que va y que salte la gente, entiende usted, pero a leer la Biblia todos los días mi amigo, si está en el seminario termina la escuela y no la deje abandonada la escuela, si ustedes entran a la casa del pastor adentro, tiene Biblia para todos los gustos, tomos, libros, ay, yo viro la biblioteca y digo, ay, que tremenda biblioteca que tiene adentro el hombre, porque él estudia, así que aprovechen este hombre que, usted sabe que es chiquito acompañado de su padre, dale nomás, dale nomás, así que, a leer la Biblia amigos, si ustedes se leen tres capítulos por día y cinco el domingo la van a leer completa de Génesis Apocalipsis, yo me acuerdo estábamos en Bolivia y mi esposa fue a Brasil a un congreso, yo me quedé en Bolivia y cuando llegó allá dijo, papito, encontré un hombre que se ha leído 114 veces la Biblia completa de Génesis Apocalipsis, ay, Dios querido, 114 veces, me dio tanta vergüenza y yo andaba predicándole un pedazo por acá un pedazo por allá, no ha sido un vano pero nunca la había leído cronológicamente y me lo propuse, si esa era yo tantas veces porque yo no, uno tiene que tomar desafíos en la vida y me puse a leerla, ya la he leído más de 50 veces completa, completa, ya, de Génesis Apocalipsis y no me cuesta nada, siete capítulos por día, si usted lee siete capítulos por día, la Biblia se la va a leer dos veces en el año, ¿qué cuesta siete capítulos 25 minutos? 28 minutos demora y a veces está una hora viendo la tele que los ucranianos se están tirando bombas con los rusos y que el partido fútbol dura dos horas y las noticias duran una hora y que se cambia al otro canal para verla por otro, ¿cuánto tiempo que pierde los queridos? Nunca es tarde un viejo japonés se fue a estudiar a los 104 años no quiso morirse sin aprender a leer y a escribir su nombre ya a los 104 años se fue a estudiar eso significa que nunca es tarde para hacerse amigo de los personajes de la Biblia porque los personajes de la Biblia no están muertos están vivos si no estuvieran muertos y si estuvieran muertos no se hubieran aparecido en el monte la transfiguración estaban vivos resplandecientes y sus cartas sus dichos fueron usted lee el libro de Joy para él y que fue fue escrito ayer nomás para todas las generaciones porque la palabra de Dios viva eficaz como espada de dos filos nos ponemos en pie porque es día lunes uno tiene que ir a trabajar y tomar la micro mañana y el metro vayan a comer con gozo su pan tómense la taza de té vayan contentos a sus casas con una nueva mentalidad vamos a leer más la palabra de Dios amén padre querido les he dado tu palabra con todo mi corazón yo señor yo tú sabes que no he hablado hasta ansiosamente sino que lo que hemos visto acerca del verbo de vida de eso damos testimonio y es verdad señor tu palabra a mí me ha me ha rejuvenecido señor porque nadie con 78 años 76 puede tener la salud que tú me has dado es porque tu palabra ha actuado en mi vida porque tu palabra es espíritu y es vida para el alma bendiga su palabra en los corazones de nuestros hermanos señor te lo pido en el nombre de Jesucristo y decimos amén amén bendiga 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 bendiga